Música Con la masiva participación de niños y niñas de diversas escuelas del distrito del Tambo, la Municipalidad presentó el programa Escuelas Saludables 2017, denominado Campeones de la Salud Escolar, en el patio del Colegio Mariscal Castilla, con la presencia del alcalde, Aldrin Serata Bernuy, el director del Colegio Magister Walter Oré, la regidora Madeleine Marín Villalba, además de representantes de la Microrred de Salud del Tambo y representantes de la UGEL Huancayo. Este programa tiene la finalidad de orientar a los padres de familia sobre el valor nutricional de los productos que deben enviar a los niños en sus loncheras. Otra arista de intervención es capacitar sobre prácticas saludables en los cafetines con el fin de erradicar alimentos nocivos para la salud de los menores. Me parece interesante porque en esa parte la vamos a generar muchos alimentos con sus alimentos saludables y eso va a decir bastante su aprendizaje, ya que vamos a evitar el consumidor alimentos chatarras. Eso ya se ha comprobado científicamente que hace mucho daño. Lo que se quiere con este objetivo es lograr que los padres también se concienticen y los profesores a nivel de las escuelas que en verdad implementemos con alimentación saludables que va a ser muy provechosa para ellos. Este proyecto beneficiará a los niños y niñas de todo nuestro distrito porque la niñez bien alimentada logra mejores resultados en su rendimiento. Además es necesario que los niños consuman sano y lo nuestro. Esto es trabajo mancomunado con la micro red de salud distrital ubicada en Juan Parra del Riego, también con la UGEL de la provincia de Huancayo, explicó Aldrin Zárate, alcalde del distrito. Es un trabajo mancomunado. La municipalidad le está contando con el apoyo muy decidido de lo que es la dirección de salud de acá de Juan Parra del Riego. Están asumiendo muy responsablemente su trabajo. También hemos visto la presencia de la UGEL, de ENSEN, el TAMU y otras instituciones más. La Universidad Peruana de los Andes que también se está sumando con un trabajo de odontólogos, con psicólogos, ENSEN, que nos está apoyando también con alas peruanas y entre otras instituciones más. Yo creo que acá lo más importante es atender a los niños, estar atentos a que puedan tener una vida sana y protegida más que nada por nosotros. Asimismo, el burgomestre también nos saludó a todos los niños y compartió con ellos frutas para promover el consumo de productos saludables. En otro momento se animó a bailar marinera junto a un integrante del Escolta Castillista. ¡Suscríbete al canal!